La historia de La Pupile La historia de La Pupile La historia de La Pupile La Pupile La historia de La Pupile La historia de La Pupile La donación de la enorme tarta, un manjar impensable en tiempos de guerra, será la mecha de la bomba que detonará con el desafío a la autoridad de Serafina, a diferencia de las otras del rebaño. La historia de La Pupile Al final, Serafina logra una tímida victoria grupal y la madre priora se deshace de la tarta al faltarle un trozo, símbolo material de que ante sus ojos hay una oveja descarriada, una reaccionaria. Un egoísta. Culpando al pastel y fiel a su pragmatismo, la priora acaba regalando la tarta a un deshoyinador que buscaba cobrar sin mucho éxito. Un momento que aunque presente en la carta de Morante, nos gusta pensar que es una concesión al personaje de Dick Van Dyke de Mary Poppins. El final de la historia coincide con la despedida de la carta de Morante, que nos advierte de que esta es una historia sin moraleja, pero está claro que su directora sí que quiere mandar un mensaje y voz por aquellas niñas que se atrevieron a partir y compartir la tarta. Una declaración de intenciones que para colmo de las ironías ha acabado en una de las plataformas con el catálogo menos arriesgado posible como es Disney Plus. Con Le Pupile, Rochbacher da rienda suelta a todas sus notas poéticas, ya presentes en sus largometrajes, y firma un cortometraje único que parece que proviene de otra época, con esa fotografía de 16 y 35 milímetros, de grano marcado, obra de su colaboradora habitual Hélène Louvard, que recuerda visualmente por momentos al realizado por Jack Cardiff en Narciso Negro para Powell y Pressburger. También se permite homenajear sin complejos la comedia Slapstick, con esas aceleraciones en montaje, subrayando los fugaces momentos de alegría. Pero sobre todo, homenajea al cine italiano de historias colectivas de antaño, referentes como los hermanos Taviani, la dupla Vittorio de Sica, Cesare Sabatini, o Pier Paolo Pasolini, que hacían lo mismo, manteniendo el difícil equilibrio de realidad y fantasía en el género de neorealismo mágico italiano. El cortometraje, aunque es un guión propio de Alice Rockbaker, tiene su origen en la propuesta de Alfonso Cuarón de producir una serie de cortometrajes ambientados en Navidad a modo de encargo para la plataforma Disney+, pero como hemos visto, sin mostrar una versión tan edulcorada como nos acostumbra la plataforma del ratón. Y a la vista está que la elección de Rockbaker ha dado sus frutos con la nominación al Oscar en 2023. En definitiva, Le Pupile es una historia humana y emotiva sobre la rebelión, la moralidad y la pureza en la edad temprana y de cómo nuestras acciones tienen consecuencias imprevistas ante la vacuidad de algunas tradiciones. ¡Ahhh! ¡Me daño mucho tiempo! ¡Me daño mucho tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!